Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de este momento es prohibido llorarlo que se callen los redobles en todos los campanarios Vamos, papá carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallo Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella y el que no la pueda alzar que abandone la pelea no es tiempo de recular ni de vivir de leyenda Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero, que no calle tu canción Si te falta bastimento tienes este corazón Que tiene en la tir de bongo Colomor de vino ancestral Viene tu cuenca de lucha cabalgando un viento austral Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, 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 canta Si te falta bastimento tienes ese corazón Que tiene en la tir de bongo Colomor de vino ancestral Viene tu cuenca de lucha gileteando un viento Canta, canta compañero, canta, canta Montañero, los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos